Y hablando de pasiones y de furias... Rosario siempre estuvo cerca. Rosario estuvo cerca y eso nos da pie para hablar de Fito Páez, que estuvo ayer en la celebración de los 200 años de la Biblioteca Nacional. Sí, ese edificio que se ha transformado en un ícono de la capital federal de Buenos Aires, aunque en realidad 200 años cumple como institución. Este edificio de la mano del arquitecto Clorindo Testa, genial edificio, lo tenemos hace muy poco tiempo y estuvo esperando más de 30 años para que se inaugurara después de haber ganado el concurso. Pero me desvié. Estuvo Fito Páez presentando entonces esta celebración por los 200 años de la Biblioteca Nacional y habló con nosotros. Hoy, hoy pare con la botella, todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene un par de piernas más largas que hubieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera. Es un gran honor estar en los 200 años de la biblioteca que soñó y pensó Mariano Moreno y hoy lo tenemos como uno de los edificios más importantes de la nación, para pensar la nación. Tuve la suerte de estar en medio de Suracán, ¿no? Así que me sentí muy afortunado también de poder ver y apreciar una celebración popular en un país que la está reclamando a palos hace muchos años. Que quiere estar en sus calles y disfrutar el espacio propio. Así que eso fue lo más importante para mí, participar de eso, ser parte de eso. Si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder ¡Girando en tu nariz, si estás como cegado en tu nariz, si estás como cegado en tu nariz!